Pregúntale a las estrellas cuando en la noche me ven llorar Pregúntale si no busco para quererte la soledad Pregúntale al manso río que el llanto río sintió caer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a las ganoras que a veces cantan en mi jardín Pregúntale si no tanto mis melodías solo por ti Y a solas con mis pesares solo a tu lado quisiera estar Mirarme en tus ojos bellos que sus encantos me hacen soñar Mirarme en tus ojos bellos que sus encantos me hacen soñar Pregúntale al manso río que el llanto río sintió caer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer